Este miércoles 3 de noviembre se ha concluido con el periodo de campaña electoral de cara a las votaciones del fin de semana. Queremos tocar el corazón de los nicaragüenses para que este 7 de noviembre con su voto cambie todo lo que no nos gusta de lo que pueda estar sucediendo en este país. Una campaña bastante atípica por el asunto de la COVID-19. Bastante atípica, bastante atípica, sin embargo, bien aprovechada. Gracias a Dios hemos tenido elementos como la pastora, la candidata vicepresidenta, a la cual le agradecemos el esfuerzo que ha hecho ella y su gente, a como nuestro candidato a presidente, Gerson Gutiérrez Gasparín, que han puesto todo de su parte para visitar la mayor parte del territorio nicaragüense. ¿Qué han recogido de estas visitas que han hecho ustedes? Lo que ansía el pueblo nicaragüense. Primero, que está cansado de violencia, que si quiere cambiar las cosas tiene que ser por la vía cívica. Segundo, que quería ver rostros nuevos en la política. De hecho, yo me aparté, estoy desfasado y Dios nos puso a un hombre como Gerson Gutiérrez Gasparín, un elemento nuevo en la política, un hombre de 29 años, un profesional exitoso. Explican que este proceso podría lograr cambios al actual sistema político del país. ¿Ustedes van a respetar, sea cual sea el resultado de este proceso de votaciones el próximo domingo? Claro que sí. El problema es que cuando perdés es malo, cuando ganás es bueno y nosotros vamos a ganar. Por lo tanto, también necesitamos la seguridad, naturalmente, ¿no? Y en eso vamos a ser firmes en que el voto del nicaragüense sea respetado. Y a como realmente creemos que va a ser así. Por eso le hemos pedido a nuestros fiscales que cuiden el voto de todos los participantes, porque el voto es sagrado. Hay partidos que tal vez no van a tener un fiscal en una mesa. Entonces nosotros, nuestros fiscales, llevan la ordenanza, la orden, de que cuiden el voto de los demás. Hasta del mismo Frente Sandinista, porque el voto, repito, es sagrado. Y queremos que los otros fiscales también cuiden el voto de Alianza por la República. Este domingo nos jugamos la historia de este país. Este 7 de noviembre está el cambio en las manos del nicaragüense, que cuando llegue a la urna sepa escoger, y estoy seguro que va a escoger, la casilla 10 de Alianza por la República en cascada. Marcos Medina, Noticias 12.